Hace un poco más de un mes hicimos la apertura del llamado a licitación en las grutas, donde nos acompañó la gobernadora, que fue quien tomó la decisión política de hacer esta primera etapa. La definimos como primera etapa porque se trata de seis cuadras, más una rotonda de la avenida Río Negro de las Grutas, la avenida principal de las Grutas, que es también el ingreso principal, tanto desde el acceso norte como desde el acceso sur. Bueno, ese pavimento tiene muchos años, tiene un deterioro importante, así que en este caso, una obra de cinco meses, hoy firmamos el contrato, son 190 millones de pesos, y va a consistir en la repavimentación, en algunos casos con el reemplazo total de la carpeta, en algunas de las cuadras que están muy deterioradas, la modificación del cantero central, que es a su vez estacionamiento, entonces se va a ampliar eso porque el existente no permite el estacionamiento de los vehículos de deporte, como por ejemplo las grandes camionetas, entonces eso se va a mejorar, se va a mejorar todo lo que es el escurrimiento de aguas, se va a mejorar y se van a corregir los niveles que están en este momento mal, se van a hacer nuevos badenes, nuevos cordones punetas, rampas de acceso para las personas con movilidad reducida, y la obra va a culminar con la señalización correspondiente. Bueno, el municipio va a cumplir una importante tarea, el proyecto y el llamado lo hizo Vialidad Rionegrina, con el aporte del municipio que también va a colaborar en el intercambio con los vecinos. La experiencia que tenemos en este tipo de obras, que no son viales sino que son obras urbanas, indica que tiene que haber un contacto permanente entre el municipio, la empresa y el vecino, o sea que el municipio va a ser el nexo para tomar y comunicar a su vez cómo va a ser el avance de la obra en el día a día, y cualquier inconveniente que surja va a haber un responsable que lo va a designar el intendente. Cuando charlamos con la gobernadora, a quien le quiero agradecer enormemente la decisión política que ha tenido de poder repavimentar toda esta avenida, es una avenida central, es la que utilizamos, se utilizan todos para ir en las rutas de un sector a otro sector, que tiene más de, te diría, 30 años de pavimentada y requería de una repavimentación como la que estamos empezando hoy, con una inversión de casi 200 millones de pesos. Hubo que hacer todo un trabajo anterior muy importante, de planos, polos pluviales, con arzas, por también las conexiones de agua, así que bueno, y en una situación económica del país tan difícil haber tomado esta decisión, poder llevarla a cabo, en 15 días vamos a estar empezando con la obra, para mí es fundamental, creo que es una obra de las más importantes que hemos hecho junto con el plan troncal de cloacas, junto con los hospitales de las rutas, pero creo que esta obra es una obra muy requerida por cada uno de los vecinos, por los turistas y bueno, poder darle las respuestas de esta manera me pone muy feliz. Este por ahí lo vamos a estar terminando para la primavera y eso es muy bueno para nosotros, inaugurándolo, empezando seguramente ahí la segunda etapa, así que agradecerle al gobierno de la provincia, a los técnicos de Vialidad que han trabajado muchísimo, al presidente de Vialidad, pero por supuesto a la gobernadora quien fue quien tomó la decisión. Bien, si bien esta es la primera etapa que se hace, la segunda etapa, ¿cómo está diagramada o programada? Para la complementación de toda la avenida, esta es casi la mitad, lo que viene es la otra mitad que ya estamos trabajando. ¿Por qué se hace así? También por una cuestión no solamente de fondos, sino también de empregaduras de empresas, nosotros queremos beneficiar a la empresa Reino Irina, que esta licitación la haya ganado una empresa Reino Irina, una empresa de la línea sur, también nos llena mucho de orgullo poder seguir apoyando a empresas de nuestra provincia, con trabajadores de nuestra provincia, así que estamos muy felices.